Vamos Nacional, dale que se puede, Bolso, anímese. La pelota que Noguera la abre para tres, se engancha de la punta al medio. Ahora es el momento de Nacional en el partido, que busca el empate. Zavala toca, ahora para el Jonas Rodríguez, se frena, engancha y la juega mal. Dale Jonas, dejate de bromar, Jonas, la pierde. Y ahora se viene Alemán, recupera Zavala, notable Didi. Zavala que empieza a manejar el trámite del partido, el ataque. Ahora buena pared con el Torito, sigue Zavala, no lo paran. La pelota que tiene Didi, Otamelo quiere Didi. Gol, 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 gol. De Nacional, señoras y señores, del decano del fútbol uruguayo. Nacional, Nacional, había arrancado mal este partido. Pero los últimos minutos eran favorables. Didi Zavala se puso al equipo al hombro de los futbolísticos. Y Zavala recuperó la pelota en la izquierda. Hizo todo él, tuvo que marcar, trasladar, generar, asistir. Y termina rematando tras una asistencia fallida que salió favorable. Rebote para Zavala, que cerca del punto penal, enganchando. Hacia el medio, recortando. Como el pizero recorta la pisa. Ahí en pizzería Braga, me imagino. El abrazo para todos los bolsos que festejan este gol. Dos mil gargantas aquí. Se pone en partido nacional. Parecía difícil. Nos perdonó una y otra vez el Inter. Pero acá está el más grande, Nacional. Zavala dice, dale, que se puede. Nacional, Loma. Y había avisado en la anterior el propio Didi Zavala. Con un zurdazo que había pasado cerca. Y en esta, toda de él, eh. Toda de Didi Zavala. Que no puede jugar en lo internacional. Que no le da el físico. Que se queda sin piernas por la intensidad. Ahí está Zavala. Recuperó en la mitad de la cancha. Tiró una pared con el torito. Trasladó la pelota, sacándose un rival de arriba. Y después en el rebote. La mandó a guardar contra el palo. Golazo de Nacional que había crecido después de los 30. Habíamos jugado muy mal los 30 minutos. Como para ir perdiendo por más de dos goles. Pero en estos últimos minutos justifica el empate. Por lo hecho, por Didi Zavala en esta jugada. Viviste el gol con pasión tricolor. Corta justo en el fondo. Gabriel Mercado se la tira afuera. Entró Picante Martínez en la primera jugada. 44 minutos al filo de los 45. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido acá en el Beira Río. Hasta los 51 minutos. Tomamos 6 minutos de tiempo de descuento. Es lateral que va a tomar Nacionales. Que está en ataque. Que busca el empate. La va a tirar Montiel. Le tira la camiseta arriba. Le tira la historia. Ahí Montiel en lateral. Cae sobre el área. La saca ahí como puede el número 10. Patrick. Ahora corta Candio. Toca a la izquierda para Polenta. Avanza Polenta. 6 minutos de tiempo de descuento. Polenta lindo centro. Buscando el área. La roguera. ¡Gol! 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 En el Beira Río. ¡En los descuentos! ¡A lo nacional! ¡Nacional 2! ¡El Internacional de Porto Alegre 2! ¡Empata Nacional con un envío largo de Polenta! ¿Cuándo no? ¡Polenta la tiró al área donde pasan cosas! ¡Y para mí Noguera en Palomita pone el empate! ¡Nacional 2! ¡El Inter 2! ¡Se quiebran las gargantas! ¡Se parten al medio los 2.000 bolsos en la tribuna! ¡Más de medio país en Uruguay en los descuentos! ¡Para seguir primero en la Copa! ¡Para seguir liderando el grupo! ¡Para llevarnos un empate valioso! ¡Prácticamente de clasificación! ¡Porque quedamos bien posicionados! ¡Seguimos líderes! ¡Nacional 2! ¡Inter 2! ¡Grita a los bolsos! ¡Nacional Loma! Y no será en la hora de vuelta Guti. No será en la hora de vuelta como pasó en el parque contra el DIM. Y no serán otra vez Polenta y Noguera los partícipes. Como en aquella noche del gran parque central. Gran centro de Polenta y apareció de palomita en el área. Noguera otra vez en los descuentos para darle un gol más que importante a Nacional. Y por ahora y por muy poquitos minutos para el final llevarse un empate que es de oro para el gran parque central. ¡Viviste el gol con pasión tricolor! ¡Esto es el gol!